En esta oportunidad los invitamos a conocer lo que nos trae el pronóstico del tiempo de la noche de hoy y la madrugada del domingo. En gran parte de la región Caribe se esperan condiciones secas, salvo por algunas lluvias de tipo ligero a moderado en sectores de Bolívar, Sucre, Magdalena y Córdoba. En el archipiélago podrían caer algunas gotas de poco impacto, por lo demás se espera nubosidad variable en las islas. El Pacífico será acechado por densos sistemas de nubes, por lo que no se descartan precipitaciones generalizadas en el área. Es posible observar algunas precipitaciones notables en Santander, Antioquia, Occidente de Boyacá, Caldas, Quindío, Rizaralda, Norte de Cundinamarca, Huila y Tolima. Las lluvias ligeras previstas en Arauca, Norte de Bichada y Meta interrumpirán la noche seca que se prevé en los llanos. En la Amazonía se proyectan chubascos nocturnos en los departamentos de Amazonas, Baupés, Putumayo y Caquita. En la capital parece que la noche se mantendrá seca, atentos a la temperatura de la madrugada que podría bajar hasta los 9 grados. Aquí les presentamos algunas alertas para la noche y la madrugada. Alerta roja se activa en el departamento de Sucre por las inundaciones causadas por las fuertes lluvias en la zona urbana y rural del municipio de Galeras. Riesgo alto de incendios se anuncia en Cundinamarca, Huila y Tolima, inmoderada en La Guajira, Boyacá y Norte de Santander. Alerta roja por posibles deslizamientos de tierra en zonas de Magdalena, el Pacífico, Antioquia, Caldas, Cundinamarca, Los Santanderes, Rizaralda, Meta y Putumayo. Síguenos en nuestras redes sociales. Nuestro compromiso es con el medio ambiente y de AM es confianza y prevención.